Hola Pessoa, Seja bienvenido en el canal Intranjoan Profesor, que todo el día noite enseñando sobre cultura India Bueno, sigo para mi una historia muy complicada y creo que es muy bonita para conocerte Voy a tirar todas las problemáticas de ella también, o cual también aprendió sobre ese relacionamiento que yo creo que algún día va a alcanzar con usted también entonces usted también va a conseguir salir de ese relacionamiento está bueno, tiene que estar aquí conmigo, tiene que dejar el like en el video, compartirlo con sus amigas que cuando usted quiere relacionamiento, cuando usted acepta un amigo indiano amistad para redes sociales, entonces usted va a conseguir saber cuál es el motivo que él quiere amistad, enamorado, relacionamiento, cualquier cosa que él quiere usted va a atender muy rápido, entonces como se llama ella, no si ella habló, porque yo no vi aún la historia de ella, ahora voy a contar toda la historia live con usted, voy a tirar todas las dúvidas live, por eso no si ella habló sobre esto que para mi nombre o no, pero si yo voy a hablar el nombre de ella aquí, como se llama ella Milena Oiras, está bueno, como que es así, se llama ella, oi John, tengo una historia para que yo, si, qué bien, cuando usted tiene una historia, cuando usted no tiene una historia o que usted sabe como que es la situación, que usted conoce un idioma, un mes que yo no acredito en el relacionamiento, pero tres meses, seis meses, uno, dos años que usted tiene una historia, tú manda para mí sin preguntas, sin problema, cuando usted quiere tirar la duda por el video llamado, usted quiere consulta, entonces después usted tiene que pagar, o usted quiere que se haga un video en YouTube, entonces usted tiene que pagar, no puede mandar su historia. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿túdo bien? una historia para usted en general, en general, conoce, en general, creo que ya fue ahora nueve meses, ¿no? Conhece un indiano, ¿no? Comenzó conversa después de algunos meses, nos apasionamos, como que, apaixonada, ¿no? Ella conversando después de algunos meses, que nos dos fico apaixonados, ¿tá? ¿tá bueno? Él es muy cariñoso, simpático amigo, una excelente persona, él tiene 30 años, una ciudad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Tiene que hablar capital, el nombre de capital, una ciudad, el nombre que ella dijo, es una vila, no sé cómo se llama, creo que no consigo escribir mi lengua, ¿no? Pero, mora en una vila aquí en la Índia, él me pidió en casamiento, quería venir para Brasil, mora conmigo y con mi hija, él dijo que va a morar con ella, ¿no? En Brasil, él tiene 30 años, mora en una vila, voy a hablar sobre eso un poco, ¿tá bien? Yo le dije para vosotros cuál tipo de indianos va a gustar de vosotros, ¿no? Entonces, yo un tiempo le dije para vosotros, mucho tiempo grabé un video que yo le dije, que cuando la persona más gusta de viajar, ¿no? Viajar a otro país, entonces, él va a dar suerte para vosotros. Otro tipo, como que, cuando él es muy rico, ¿no? Entonces, él también va a dar suerte para vosotros. Otro tipo, cuando él es mucho más pobre, que él no tiene nada dinero, ¿no? Pero él hace mi edad de 25, 30 años, 35 años, o él quiere ir embora, ¿no? Porque él va a depender de vosotros, porque él, primera cosa, él es pobre, ¿no? O él mora en una vila, él no tiene dinero para cuidar, para futuro, ¿no? Entonces, cuando va a dar suerte para él, ¿no? Entonces, para él va a dar suerte para él, ¿no? Entonces, él va a acertar a vosotros muy bien. Entonces, cuando se separa, cuando hay algunos hijos, entonces, tú tienes que buscar una persona en la vila, o que, ¿no? Entonces, tú tienes que, ¿no? Entonces, tú tienes que convocar para él, para él, para venir para Brasil morar con vosotros. Entonces, tú vas a dar mucho más menos, ¿no? Entonces, tú puedes hacer eso, pero tienes que preguntar muchas cosas después, ¿no? Así, ¿no? Entonces, él pidió casamiento que él viene para Brasil morar con vosotros, él aceptó mi hija, ¿no? Él aceptó, para él no tiene problema, que él tiene una hija, seis años, pero yo le dije que él que vamos casar, no tenemos dinero y usted no está trabajando. Yo ya dije, ¿no? Yo ya entendí, ¿no? Que él no tiene que trabajar, él mora en una vila. Vila, la persona tiene... Depende de cuál es la vila, ni cuál tipo de vila, o cuál lugar esa vila es, ¿no? Nueva de él, vila diferente, la persona no tiene así problemas, pero en la situación de él, creo que tiene muchos problemas en la vida de él, que él no tiene que trabajar, él solo mora en una vila, no se mora con quien él está haciendo, como que él comiendo, cualquier cosa, ¿no? Muita, mucha cosa. Pero él tiene que saber de eso, pero eso es mejor que él no convierte para él que usted va a venir a India, o él quiere salir, ¿no? Entonces, él tiene que hacer qué? Él tiene que ayudar, pero lo que usted tiene que ayudar a él para venir para Brasil morar con vosotros, para él, así, ¿no? Porque él no tiene dinero, él va a hacer aquí mismo, ¿no? Él va a hacer futuro mejor aquí, él tiene que estudiar, tiene que trabajar, después va a hacer vida mejor, pero él ya tiene 30 años, ahora va a estudiar, va a dar cierto o no, entonces, creo que es mejor que él va a ir embora, va a depender de usted, después él puede encontrar una trabajando en Brasil, creo que va a mucho más con vosotros, ¿no? Él va a estar mejor feliz con vosotros, ¿no? Él ficou mucho sateado conmigo, pues él está haciendo planos de casar, yo dije que no es él, yo creo que es cierto decir que no es John, pues él no tiene que trabajar con de una vida para Brasil y aún estamos pasando la pandemia, una pasión para Brasil es caro, yo tengo, yo también no podía predender, él, John, pues él no sabemos cómo será el futuro, la familia de él, está presionado por él casar, pues él ya tiene 30 años, parte de mi corazón, John dice no, parte de mi corazón, John dice no, él, pero en este momento no daba para hacer planos, siento la falta de él mucho, pero era lo cierto a hacer, siento mucho, siento la falta de él, pues él muestra otro lado de Índia que yo no conocí, que es como se llama, espiritualidad, es de deusas de hindúes, que él muestra, el templo o cualquier lugar de Dios que él muestra, que yo amo mucho fue algo que transformó mi vida, él me dice que no podía continuar conversando conmigo, pues él me dice que es cierto, John, él me amaba mismo, nunca fue desprender, des, como que es, desrespectivo, mucho difícil, desrespectivo conmigo, pero la vida nos colocó tan más allá, yo también sufro con la ausencia de él, pero yo acento que si fuera para la gente ficar juntos, un día la vida nos colocó próximos nuevamente. Entonces, la historia es muy buena, la situación también es muy mejor, en mi opinión, que yo estoy diciendo, él es muy pobre, la vida de él es muy complicada aquí, porque él muestra en la ciudad, no tiene dinero, no tiene más trabajo, entonces mejor para él que va a ir embora, pero si no tiene dinero, como que va a juntar dinero para venir a Brasil, porque es muy caro, 10.000, 20.000, él tiene que juntar dinero mucho más para viajar a Brasil. Entonces, usted tiene que ayudar, incluso que usted también quiera ser serio, ¿no? Entonces, su dinero o dinero de él, tiene que ir juntos, pero así no, que usted mandó dinero, después él puede hacer, ir con usted también, él va engañar usted mejor, usted no puede hacer eso. Cuando él es serio con usted, él mismo está satiado con usted, él quiere usted, él quiere el futuro con usted en Brasil, él quiere casa con usted, entonces usted tiene que preguntar primero que usted está serio o que está brincando conmigo, porque distancia, amor, ¿no? Fica como confía, cuando desconfía nunca va a dar certo, él va a respetar para usted, eso es más importante, él va a cuidar de usted, eso es otra más importante cosa, entonces usted tiene que preguntar para él, que usted mismo quiere casa conmigo, pero usted es pobre, como usted va a ir a Brasil, yo puedo te ayudar con poco dinero, pero usted mismo es serio, entonces después yo voy a ayudar, usted es solo brincadeira, entonces eso va a dar certo o no. Usted tiene que preguntar cuando él va a hacer planos, él va a tirar pasaporte, porque él mora en la villa, no sé, él tiene pasaporte, o cualquier documentario para viajar para Brasil o cualquier país, ¿no? Entonces usted tiene que preguntar para él, primero, tomar esos documentarios, cuando él va a tomar, entonces usted va a entender que él tampoco lleva a serio su conversa, su relacionamiento, cuando él va a ser serio, ¿no? él va a tirar pasaporte, o algún documentario de banco que precisa mucho más, después usted puede mandar una convite para él, que va a ser mucho más fácil de aceptar esa visita para él, para venir para Brasil, entonces después usted puede casar, como que usted trata su país, como que funciona, cuando él va a ir con ella, entonces usted va a casar, creo que mejor va a ser el relacionamiento, él va a morar con usted, cuando él va a decir que usted tiene que venir para mí en la India, después yo voy con usted, eso va a dar, ¿no? Tiene que hablar, yo no puedo viajar, porque va a tener problemas, porque él mora en la villa, va a tener mucho más problemas de usted, la ciudad es mejor que la villa, ¿no? Usted no puede confiar en nadie en la villa, porque las personas muy pobres solo quieren ganar dinero de ustedes, entonces usted tiene que cuidar también, pero él va a ser serio, o él quiere ver usted, entonces va a ser muy serio, porque él va a venir para usted, después él no puede hacer nada, ¿no? Porque su país, usted sabe todas las cosas de su país, él va a hacer errado, entonces usted puede llamar la policía o cualquier cosa, pero aquí va a viajar, entonces va a tener problemas, usted no puede hacer nada, ¿no? Bueno, entonces, el relacionamiento es muy bueno en su historia, su situación también es muy bueno, respetador, ¿no? que él es, no hace nada errado, 30 años de la ciudad es mejor para viajar, una persona sincero, pero así es muy rápido, confía, ¿no? Tiene que estar calma, tiene que preguntar varias cosas que yo dije para usted en el video, sobre la vida de él, viajar para viajar, para la familia de él, como que la primera cosa, él mora en la villa, la familia de él también mora con él, en mi opinión, es muy difícil que él va a dejar la familia de él para morar en el Brasil, porque después si él no trabaja, la familia va a comer, con quién, el gobierno va a ayudar, ¿no? Por eso hay muchas cosas, ¿no? Tiene que descubrir esas cosas, tiene que preguntar sobre la familia, sobre el futuro, cualquier cosa, después, cuando él, mismo que él va a ser para venir para el Brasil, tú vas a dar certo ese relacionamiento, yo creo, ¿no? Tiene que hablar más, conocer él más mejor, el corazón de él, la mentalidad de él, después va mucho más cerca, ¿no? Bueno, gracias, más una historia que usted tiene, yo explique todas sus cosas, si usted tiene más historia, así, con indianos, con Paquistán, con Egipto, Irak, Irán, Dubái, cualquier país que usted mora, no tiene problema, aquí, profesor, voy a tirar todas sus dudas, porque todos nuestros países, cultura igual con indianos, ¿no? Bueno, gracias, fiquen feliz.